Los saludo esta mañana desde la institución educativa Los Ángeles, ubicada en el corregimiento de la estación del municipio de Angelópolis. Recordemos que esta institución estuvo a punto de colapsar. Algunos asumían que era por problemas de la minería, otros por problemas del subsuelo. Sin embargo, la obra fue intervenida y ahora se está haciendo entrega de la primera etapa de una obra que sin dudas va a llenar de plásemos a la comunidad de este corregimiento. Veamos las opiniones de los que participaron de la entrega de esta primera etapa de la institución educativa. En el momento estamos recibiendo la institución Los Ángeles del corregimiento de la estación, una inversión que hizo la gobernación con acompañamiento del municipio de Angelópolis. Con mucho agrado, mucho agrado porque se ve la inversión, se ven los recursos invertidos en este corregimiento, en esta institución. La comunidad está muy contenta en recibir esta institución porque hemos luchado mucho. Llevamos dos años tratando de que esto se vuelva una realidad en nuestro municipio, que los muchachos, los jóvenes tengan una institución digna para estudiar. Es de anotar que la gobernación de Antioquia invirtió 700 millones de pesos en la intervención de esta institución. Bien, se termina pues un viacrucis para los jóvenes que estudian en este colegio, toda vez que tuvieron que soportar meses de transportarse a otros colegios a continuar sus estudios. Esa es toda la información que se genera a esta hora de la mañana desde el municipio de Angelópolis. Los dejo a ustedes en estudio. Tengan ustedes muy buenos días.